Federico, si podemos ver acá hay un grupo de jóvenes que son amigos de este adolescente, Piero de 15 años nos mencionaron que había uno que quería hablar, que habría identificado a uno de los delincuentes pero que no muestre su rostro pero no va a mostrar su rostro, él no va a mostrar su rostro por seguridad simplemente nos va a decir quién ha sido el que habría realizado estos disparos buenos días, bueno acá están realizando disparos Federico vamos a pedir en todo caso que no hagan esto por favor por favor estamos o sea si hay pandillaje hay que dejar esto de lado por favor muchachos vamos a dejar esto por favor bueno acá estamos con uno vamos a continuar Federico con la entrevista si nos permite por favor ya les hemos dicho que no realicen estos sacos ellos ya no van a realizar esto buenos días tú has podido identificar a las personas que han realizado los disparos sí, sí, ya sabemos quiénes son y esas dos chicas tampoco nos piense que van a estar alivio ¿hay mujeres también? ¿le habrían? sí, sí, hay mujeres que lo han centrado a mi causa y ya pemaná con esas dos mujeres también ¿tú crees que pueden decirnos algún nombre? no, no, ella sabe quiénes son nada más no te puedo mencionar los nombres más bien ya corta, ya fue, corta, corta bueno Federico, simplemente dicen que ya saben ellos quiénes son los que habrían realizado estos disparos esperamos nosotros en todo caso que puedan hacer la denuncia en la comisaría Daniel, me pareció para que puedan identificar a los delincuentes me pareció escuchar que había chicas que lo habían centrado al al muchacho, o sea que como que lo habían delatado o indicado para que lo ataquen a él bueno, cuando ellos dicen centrado significa que le habrían dicho a los delincuentes donde se encontraba claro este chico Piero o sea como que lo estaban buscando por algo efectivamente Federico, en todo caso ya según lo que nos ha mencionado la policía hay disputas entre distintos sectores de este de este asentamiento humano sí, pero Daniel ¿quién realizó los disparos? o sea no puede ser de que estemos acá a las 7 y 19 de la mañana entonces realizando una entrevista y que de pronto estos menores de edad tengan arma y estén disparando acá como si fuera tierra de nadie ¿dónde está la policía? ¿quién realizó los disparos? ¿uno de estos muchachos? Verónica, la policía no se encuentra en el lugar en este momento es una escena en donde ha ocurrido un asesinato y no podemos ver presencia policial nosotros simplemente en todo caso hacemos el llamado para que la policía pueda seguir en esta zona y pueda en todo caso seguir guardando seguridad puesto que hay un grupo de menores que está enardecido claro, lo acabamos de escuchar y es por ese motivo que han realizado disparos han hecho arengas con el nombre de este adolescente y luego han procedido a hacer unos disparos pensando en todo caso de que de esta manera van a intimidar al otro bando yo digo y luego han procedimiento Gracias.